Desde los cánticos y protestas a Lucas González a pesar de haberle ganado a Santa Fe, hasta los problemas que se presentaron en las tribunas en el partido, Millonarios Nacionales, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están? Para ser los señores, bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día lunes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante el último fin de semana. Y arrancamos este video con una buena noticia, algo que me habían pedido hace ya un montón de tiempo, pero me había demorado un poquito en hacerlo, el canal oficial de Camilo MD en WhatsApp, una especie de grupo totalmente gratis en el cual todos los suscriptores están invitados a entrar. Para ingresar en este canal no es necesario ser miembro, por lo cual los invito a todos ustedes a que entren con el link que les dejo acá abajo en la descripción. Dicho esto, pasamos ahora sí con el resumen de los partidos que se dieron por la fecha número 8. El primer partido se disputaría el día sábado en las horas de la tarde entre Envigado y Junior de Barranquilla, partido que ganó el equipo visitante por 2 a 1 con doblete de Carlos Baca, mientras que para Envigado escontaría Joan Parra. Luego, Unión Magdalena recibiría, Alianza Petrolele le ganaría por 2 a 0 con goles de Gustavo Torres e Issa Alcamargo. Y por último, la equidad empataría a 0 goles con el Deportes Tolima. Para el día domingo tendríamos tres partidos más, el primero entre Millonarios y Atlético Nacional, partido que ganó el equipo local por 1 a 0 con gol de Daniel Cataño. Luego, América de Cali recibiría Independiente Santa Fe en el Pascual Guerrero y le ganaría por 2 a 0 con goles de Adrián Ramos y Andrés Sarmiento. Y el último partido, la jornada Omnical, sería entre Atlético, Willeja y Juárez de Córdoba, partido que quedó empatado a 0 goles. La fecha número 8 no ha finalizado todavía, le faltan 3 partidos más. Dos de ellos se disputaron el día de hoy lunes, el primero entre Medellín y Boyacachico a las 6 y 15 de la tarde y el segundo entre Bucaramanga y Cali a las 8 y media de la noche. Seguramente para el momento que estés viendo este video ya sabrás cómo quedaron, por lo cual te agradecería que me dejes los resultados acá en los comentarios. El último partido de esta fecha número 8 se disputará el día de mañana martes a las 8 y 10 de la noche entre el Deportivo Pasto y el Once Calda. Durante esta semana en teoría se iba a disputar los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, pero por la participación del Deportivo Pereira en Copa Libertadores se terminó aplazando. Hablando de ese partido, durante esta semana se jugará el último partido del Deportivo Pereira en este torneo, visitando a Palmeiras en tierras brasileñas este miércoles a las 7 y media de la noche. Recordemos que lastimosamente el partido de ida quedó 4 a 0 a favor del equipo paulista. Pasamos ahora con las declaraciones más importantes que dieron los entrenadores luego de la fecha número 8. Alberto Camero se quedó con el que para muchos es el clásico del fútbol colombiano entre Millonarios y Nacional. Aseguró en la rueda de prensa que le ganaron a un muy buen equipo, que cada día se ven las mejoras pero que en este partido no fueron superiores a Nacional. La molestia mía de pronto no era de extremos ni los interiores. La molestia mía era que cuando tú juegas contra un gran equipo como este como Nacional y tienes posibilidad de ganar 1 a 0 con 10 hombres, tienes la posibilidad de hacerle otro, hay que hacerle otro. Porque nos ha pasado, en el último minuto nos patea, nos empata el partido y nos lamentamos. Yo creo que hoy tuvimos, hoy tuvimos para aumentar el marcador la verdad dos o tres veces. Teníamos que haberlo hecho, no fue que Nacional tampoco vino aquí y jugó mal, no. Nosotros jugamos bien y tuvimos para aumentar. Yo creo que esa era la molestia mía. Por su parte, Wilhelm Amaral, entrenador de Atlético Nacional, luego de este partido aseguró que, aunque el resultado fue pésimo, le gustó como jugó el equipo. Son partidos extremamente estratégicos, porque esto hace parte del juego. Estamos hablando de un equipo consolidado, uno de los mejores, el que sale el mejor entrenador de la liga. Es un equipo fuerte, que ya lleva bastante tiempo con sus rutinas, pero creo que fue un partido muy igualado, incluso con el Atlético Nacional, con un jugador menos. Me ha gustado muchísimo del comportamiento del equipo. No me gusta, es obvio, del resultado. Pero el equipo ha sacado su carácter, su personalidad. Y yo creo que salimos de aquí con pena por el resultado, pero con un comportamiento espectacular, fantástico. En la ciudad de Cali, las dos ruedas de prensa fueron protagonizadas por Lucas González y Hubert Boder. El primero de ellos habló luego de ganarle 2-0 a Santa Fe. Y de principio a fin llenó de elogios a su equipo por lo que habían hecho en la cancha, hasta el punto incluso de comparar a un jugador de la América con Xavi Hernández. Si yo te dijera que Yosen nos aporta todo en el juego, no te digo mentiras. Este chico es increíble. Tengo que decir que estuve muy muy cerca de ponerlo hoy de titular, porque él lo sabía, los chicos lo sabían. Es un jugador que juega a un tiempo diferente. Lo más parecido que puedo pensar yo, lógicamente guardando proporciones, pero a jugadores similares a Xavi Hernández cuando jugaba. Porque cuando todo el mundo va a revoluciones muy altas, él se acerca, repite un pase, juega un pase para atrás y después vuelve. Y es como ese vínculo que va acercando a todos los jugadores. Por su parte, Werbauer, entrenador del equipo cardenal, luego de perder 2-0, se mostró bastante inconforme en la rueda de prensa y aseguró que no ha tenido el tiempo suficiente para trabajar con Santa Fe. Esta semanita que nos queda un poquito larga es donde tenemos tiempo y espacio para trabajar. Nosotros jugamos el miércoles, regresamos el jueves a recuperar el equipo, el viernes a recuperar el equipo, y ayer fue básicamente el viaje y movimos el equipo aquí en Cali. O sea, no hay tiempo de hacer tanto, ya prácticamente el trabajo es desde audiovisual, desde videos, desde el tablero, para que ellos puedan desarrollar lo que se pretende. Pero físicamente no tenemos el tiempo y espacio para desarrollar mucho trabajo. El partido entre millonarios y Atlético Nacional disputado en el estadio El Campín el día domingo, sin duda alguna fue el foco de atención de muchos hinchas. En este partido en el cual el embajador logró imponerse nuevamente sobre el verdolaga, se presentaron algunas situaciones tanto dentro como fuera de la cancha. La primera y la cual más pelearon los hinchas de Atlético Nacional en redes sociales, tiene que ver con la expulsión a Felipe Aguirre cercanos al minuto 40. En una jugada de tiro de esquina, Felipe Aguirre termina cayendo en las provocaciones de Larry Vásquez y le termina pegando un cabezazo en la boca. Más allá de que esto fue muy debatido en redes, algunos aseguraban que no era para sacarle roja, el principal disgusto de los hinchas verdolagas fue un golpe desde atrás que le pegó Daniel Giraldo a este mismo jugador. Según varios analistas arbitrales, esta jugada tuvo que haber tenido doble castigo. Tarjeta roja para Felipe Aguirre por haberle pegado un cabezazo a Larry Vásquez y penalti para Atlético Nacional por el golpe de Daniel Giraldo a Felipe Aguirre. Si alguien no la pasó bien en la cancha durante este partido fueron Cristian Zapata y Andrés Felipe Román. El primero de ellos cometió un blooper que casi le cuesta el 2-0 a favor a millonarios y que sin duda alguna hubiera lapidado aún más la relación que tiene con los hinchas, los cuales, como ya te he contado en noticieros pasados, lo chiflan cada vez que toca la pelota. Y el segundo que le tocó vivir un ambiente bastante hostil fue Andrés Felipe Román al cual lo insultaban tuviera o no la pelota. Como en este video que grabaron algunos hinchas en los cuales se puede ver como Andrés Felipe Román le hace gestos a la hinchada para que lo grite aún más fuerte ya que los insultos y cánticos no paraban. Pero el ambiente tenso no solamente se sintió dentro sino también fuera de la cancha. Principalmente en la Tribuna Norte y en la Tribuna Oriental Norte se presentaron varios enfrentamientos que tuvieron que tener la intervención de la policía. A pesar de que las autoridades no han dicho qué sucedió, en redes sociales se asegura que en la Tribuna Oriental Norte se encontraron hinchas de Nacional infiltrados y fueron sacados a golpes de la tribuna. Mientras que en la Tribuna Norte donde se ubica la Barra Brava se habrían presentado problemas internos entre algunos integrantes. Si algún hincha del equipo embajador estuvo presente en este partido en el estadio El Campín y sabe qué sucedió en la Tribuna Norte y en la Tribuna Oriental Norte le agradeceríamos mucho que nos vote el contexto en los comentarios. Otro partido que estuvo muy caliente en esta fecha número 8 principalmente por la previa fue el partido entre América y Santa Fe. Para hablar en orden cronológico de toda esta situación, un día antes de este partido las directivas de América de Cali ya habían filtrado la información de que Lucas González no continuaría en el equipo y que su último partido había sido contra el Junior. Docenas y docenas de hinches de la América de Cali viajaron hasta la sede del Cascajal pero en ese momento se presentó una rueda de prensa extraordinaria en la cual todo el plantel de la América de Cali salió en respaldo de Lucas González y aseguraron que no estaban de acuerdo con su despido. Durante esta rueda de prensa la protesta no paraba en ningún momento hubo bastantes encontrones con la policía e incluso en un momento en el cual estaba hablando un jugador de la América se escucha como de fondo están tirando petardos. ¿Por qué tendríamos que sentir temor? Obvio, si vamos a salir no vamos a salir tranquilos la verdad y la razón sería que no tendríamos por qué sentir temor. Afortunadamente para Lucas González el apoyo de su plantel hizo que las directivas de la América se retractaran y le dieran un partido más a Lucas el partido contra Santa Fe en el cual si no ganaba ahí sí lo iban a despedir. El partido como ya lo sabrás terminó 2-0 a favor del equipo local por lo cual Lucas González conservará su puesto pero a pesar de que el equipo volvió a ganar los hinchas no están para nada contentos e incluso ya ganando por 2-0 así era el ambiente en las tribunas del Pascual Guerrero. Junior de Barranquilla lleva ya dos partidos al hilo ganando uno contra el Envigado y el otro contra el América y en este último contra el Envigado el protagonista fue Carlos Baca delantero que logró marcar doblete para que el equipo se llevara los tres puntos y que de paso con estos dos goles llegó a la cifra de 300 a lo largo de su carrera una cifra que solamente tienen 4 colombianos a lo largo de su historia incluyéndola a él estamos hablando de Víctor Hugo Aristizabal que es el máximo goleador colombiano seguido de Radamel Falcao García y en tercer lugar Dayro Moreno por esta increíble cifra que alcanzó Carlos Baca muchas personas estaban hablando de lo grande que era Carlos Baca en el fútbol colombiano pero uno de esos comentarios levantó bastante polémica en redes y fue el que hizo el periodista barranquillero Breiner Arteta el cual aseguró que sólo Carlos Baca ya era más grande que todo Millonarios creo que no es necesario contarte la cantidad de respuestas y debates que se generaron por este tuit y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero que a mi le me de dicho eso señores pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia los memes de la semana ¡Gracias! ¡Gracias! Espero tu corazón que este video te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a este noticiero y suscribirte al canal que es totalmente gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!